Tenemos la despedida de esa semana en la finalización con un festival acá en el área de materiales, netamente con seis escuelas participando y también, bueno, público en general. De esas seis escuelas se proponen escenarios como también una visita guiada por el Museo Espacial y también visualizar algunas empresas tecnológicas que están haciendo furor o hincapié en la robótica educativa puntualmente. ¿En estos escenarios qué actividades concretas se realizan? Bien, en estos escenarios está Robot Bípedos que se les va a enseñar a poder caminar y también saltear obstáculos. También tenemos unos robots que siguen líneas y un circuito determinado. Tenemos un stand muy lindo, un escenario que es de catapultas para que los chicos puedan tirar un castillo de su contrincante y finalizando con uno de competencia de autitos programados a través de, bueno, de un programa que ha pasado durante todo el año de este trabajo que se llama ArduBlock. Logrando así los chicos poder generar una instancia amigable de programación, interacción y poder también interactuar con otras escuelas que es algo muy complejo en este tiempo, de poderlos fusionar a todos en la misma disciplina y, bueno, ver cómo se saludan sus habilidades. ¿Estas escuelas son las que han participado en los talleres de robótica? Sí, puntualmente en esta edición, salvo el colegio Dante Alighieri y el colegio Da Vinci, ellos como ya tienen un proyecto de robótica implementado en sus colegios, vienen a participar también como instancia de participación, no es de competencia. Y los otros colegios, que es el colegio 26, el 27 y también el 258, han participado de nuestros talleres del IRC, como también el colegio de Charras.